¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Para Pachau, Pimpindoso y Cuchca, Juárez Rodríguez! ¡Y señora Inda Lugaisa! ¡Ambas! ¡Fermín Pichardes! ¡Y señora Rosa Iajua! ¡Con cariño! ¡Para ti, con cariño! ¡Y a su esposa, Juana Guamaní Capcha! ¡Por Chocajentras! ¡Y baila, baila! ¡Wilber, Chocke y Bellino! ¡Jolía González! ¡Fredo Huitrón! ¡Nadiexquicaña! ¡Nicolás Chocke! ¡Otra Cacha! ¡Arriba el señor de los milagros! ¡Y para ti, con mucho cariño, madrecita! ¡Y canita de pomacocha! ¡Arriba nuestra tonta tierra de Pampanchiri! ¡Los 18 anécimos!